Buenos días, familia. Bueno, al final, ayer nos decidimos por venir a dormir a la área de servicio. A la área de servicio para autocaravanas y expulsar los monteros. Ahí pone un cartelico, pero ponía que en el Park for Night, vale, ponía que eran doce plazas. Y aquí están las doce plazas. Ahí lo siento que tiene un gran error. Hay doce plazas, pero como estaba lleno. Y ahí pone lo del área de autocaravanas que os he enseñado antes. Mira, una rata, una rata, una rata. Mira, 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 mira. Qué asco. Vale, a ver. Momento, momento, momento. Hola, Lobo. Hola. Buenos días. Estoy por el merendero que os voy a enseñar ahora qué mirar. A ver si la veis. Tiene, quieto parado, quieto parado. Mesas, vale, y luego allá tiene un parque de juegos. Os voy a enseñar lo del servicio para autocaravanas. Lo del UVC, lo de todo eso. No. Vale. Aquí está para vaciar. No te acerques. Para vaciar. Joti. Y para rellenar. Bueno, yo, a ver, esta área no es una de las mejores de que he ido, pero está bastante, a ver ahora, que espero, bastante bien. Bueno. Y eso. Uff. Es que luego las... Me tira. Tiene más fuerza que yo. Me tira. Bueno, ahí estamos recogiendo para irnos a hacer una ruta, creo. Y bueno, ahora nos vemos. Adiós. Buenas. Buenos días. Cambio de look. Vamos a quitar los... Vamos a quitar las fundas. ¿El por qué? Hostia. No, no, no. Llevo un día hoy. Llevo un día hoy. ¿Sabéis esa sensación cuando se cae el móvil y se te encoge el corazón? Pues... Es lo que me acaba de pasar. A ver. Pues hemos decidido quitar las fundas que llevan así de polipiel. ¿Esto qué es, mamá? Porque da mucho calor. Por eso. Porque da un calor horrible, grande. Están chulas y tal. Sí. Pero... Joder, es que se te pasa el culo. Así que hemos dejado las que... Vienen de casa. Y... Y si acaso... Pillaremos unas fundas de tela. Y luego hay otra cosa. Es por... Pues quieras o no las... Las mantienes un poco más. No se te queda. Bueno. Área más que correcta. Hay varias rutas. Entonces... En esta zona de ahí hay un paseo que va por al lado del río. Y que te lleva a una zona de baños... 20 minutos caminando. La verdad es que está chulo. Y mira. No sé si se verán. Pero ahí hay unos buitos. Muy bien. Porque el otro día... Vamos a llenar y vaciar que se nos hace tarde. 12.08. Hoy nos hemos levantado tarde todos. Nos hemos levantado tarde todos. Pero las niñas ya están un poco cansadas y ya no pueden ir. La cascada de Salceda. De Salceda. O sea, al final... Anulamos... Anulamos la visita. Porque como no hay... No hemos sabido ver en el Google Maps... Que había Sompra y tal... Pues nos bajamos a... No, aparte... Yo había calculado 5 km ir y volver. Y ahora hemos estado mirando... Y son... 5 km solo de ir. En Wikiloc. Marca... 10 km. Bueno... 8 km. Sí, tiene que ser brutal. Hay un montón de gente de pateos aquí. Sí. En esta zona. Pero bueno... Vamos ahora... A otra... Cascada que nos han dicho que nos pilla media horita y tal. Nos bajamos a... Frías. ¿No? Vamos dirección, sí. Frías, Tobalina... Eso es más turístico a lo mejor. Pero bueno, me han dicho que no me lo debo perder. Y le encontramos con una chica que nos sigue por Instagram. En Torrelavega. Y nos lo dijo. Tobalina, no os lo perdáis. Un saludo. Como se nos va a hacer un poco... Tarde. Se nos va... ¿Cómo se dice? No nos dan los días para todo lo que queríamos hacer. A la marcha que vamos. Pues... Nos falta un poco de organización. Pero bueno, también estás de vacaciones y... Pero ya veníamos ya sin organización, ¿eh? Veníamos un poco a... A Riu. El pueblo es más chulo, mucho. A lo que... A lo que surgiera. Esta zona es muy bonita, ¿eh? A lo que surgiera, como surgiera y de la manera en que surgiera. Ya nos habían dicho que esta zona era bonita, pero es muy bonita. Hoy me tienen de... Hoy me tienen de flor y empleada. Mira, mira. ¿Qué? Y hoy me tienes de flor y empleada. Qué chula. La verdad es que está guapo, guapo, guapo. Nacional 232. Vamos. Hemos intentado ir a la otra... Cascada que teníamos pendiente. Y resulta que hay mercado. Y por la carretera... Han cerrado el pueblo. Por el centro y no se puede entrar. Y la única que hemos visto que lleva hasta la zona que... Para coger la ruta para ir a ver la cascada. Y yo con el... Con el auto. ¡Ah! Que no me esperen. Así que... Como estas dos van, cómo van. Ya hacemos camino. Nos vamos para Tobalina. Que es de lo más turístico que hay por aquí. Y que... Nos lo queremos perder y... Esta tarde veremos lo de Tobalina y... O dormimos en frías o seguimos ruta. Depende del tiempo que nos dé... De lo que podamos hacer. Sí, porque por esta zona... Eh... Yo he estado mirando el Park For Night, pero no... Solamente hay... Un área de pago. En frías. Y la verdad es que tampoco la ponen muy... La ponen un poquito verde ahí. Muy allá. Ya veo bonito. Mirad. Riachuelo. Este Riachuelo será Ebro. ¿No? Qué bonito. Yo por lo que he visto... Por lo que he visto en los mapas... Será Río Ebro. Ojito, eh. Pero... Pues sí. Río Ebro es. Puente más bonito. Río Ebro. O sea que tiene que haber zona de baños. Mirad, mirad. Río Ebro. Yo por aquí he bajado, hostia. Mirad qué bonito. Ahora va. Pues nada. Vamos a ver la cascada de Tobalina. Que todo el mundo habla tanto. Vamos a ver... Qué tal está. Ahora os contamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí es un dos. Esos posales desde ahí... Bueno, ya habéis visto la zona, ¿no? Está muy bien, mamita en perros, el perro no puedo estar ni en la zona de baños, ni ahí sentadito a mi lado, con lo cual vamos a ir para otro lado, vamos a ir para otro lado y a ver quién contamos, de momento vamos a ver si paramos a algún sitio a comer o nos paramos o buscamos un restaurante o algo así, el sitio es chulo, bonito es, pero ahora ya se empezaba a poner un poco a tope, pero bueno, vamos a seguir. Vamos ahí, hay un área privada, iremos ahí, esta tarde nos daremos un paseo por Frías y mañana vemos una rutina de montaña. Y ahora pararemos a comer a un restaurante que he visto ahí en el Tripadvisor, a ver qué nos encontramos. Para las rutas de senderismo utilizamos Wikiloc, que está muy bien, porque te dice, la gente hace las rutas, las graba, las sube a la aplicación y entonces tú cuando estás por aquí, pues puedes, estás enfrías, ¿no? Pues buscas en la aplicación, buscas lo que quieres hacer, hay tanto de senderismo, en moto, o sea, motocross, para las bicis, puedes hacerlas en familia, lo indica todo. La verdad es que está muy chula. Puedes funcionar por un montón de cosas, distancia, dificultad, desnivel, la verdad es que está muy bien, y es gratis. Y nosotros que vamos con las peques, pues la verdad es que está la cosa, está guay. Sí, pero ponía que no. La de puente más chulo. Oye, mirad. Puente Romano. Y el río Ebro, otra vez el río Ebro. ¿Hay zona de baño? Bien, chucar. Puente Romano, río, zona de baños, zona recreativa, auto, ¿no? Sí. ¿Se ve? Elena comiendo ya, que esta no pierde comba. Lechuga, no puedo. Y aquí está Lego, con su cara de alegría de siempre. Y eso, comeremos y nos pegaremos un baño. ¿No? Y vamos al caminador, tío. Él está de ilusión. Ay, tío, ¿por qué? Pues haremos eso y seguramente dormiremos en el área de aquí de Frías, que yo quiero ver el pueblo también. Aunque el pueblo se puede ver de noche también. Vamos a comer. Operación hinchar. Para el lago. Hinchar una barca. Y después de comer y una meditación profunda, vamos a hinchar. Mi barca. Donde dormía yo de pequeño. Sí. Y Ebro se ha hecho aquí unas siestas en el camping, que da miedo. Y Maya se ha pillado un flotador. Como veis, toda última generación. Y Elena está ahí dándole fris, 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 fris. Para hacer deporte y luego bañarse. Sí. Y eso, el sitio está chulo. No sé si lo veis. Y la zona de baño, desde allí hasta allí. Pero es que es un lujo bañarse debajo de tanta historia, ¿no? No sé. Me ha molado mucho. Es más, si vamos a ir a comer a un restaurante, el chato va por el culo. Un sándwich. No, que el sitio es brutal. Quiere que alguien le tire la pelota. ¿Le podéis tirar la pelota? Tira, ya, ya, ahí, lejos. Eso no, lejos. Ah, bueno, está muy fría, ¿eh? Están bañando ahí, las chicas. El sitio, la verdad, es que es mortal. Y es una pasada el sitio. Vamos a disfrutar del baño. Y después nos iremos a un área de pago que hay aquí. Son 6 euros la noche y luego os la enseño.